Eran dos viejitos, noventa y noventa y dos Eran conscientes ya de su indisposición Desde hace algunos años tomaron la decisión Querían enterrar juntos su alma y su corazón Dejaron un escrito que de nada les sirvió Saltaron de la mano desde un pico de león Cada uno de noviembre salen siempre del cajón Y quedan nerviositos en el árbol del amor Qué bien te veo, no has cambiado nada mi bombón Tú sin embargo estás más guapo mi melocotón Paseaban por las calles y por la plaza mayor Estaban muy pendientes, visitan su panteón Recién abren las puertas entre flores y llantos Y algún arrepentido que jamás los visitó Miran a su reloj, llega la hora de comer Vamos, ya hemos cumplido un humor Algunos sin querer Ya llegaron las ocho, cierran puertas otra vez Vamos, es nuestra hora Los dos se vuelven a ver La pérgola del campo grande se encendió Y bailan juntos abrazado su canción La rosaleda se hace alfombra a su pasar Y el primer beso, el pení, rememorará Uh, te quiero tanto mi bombón Uh, yo a ti también melocotón ¿No te quiero tanto? ¿No te quiero tanto?